Hay poder en Jesucristo, gloria a Dios. Y hermanos y amigos, nos muestra la Biblia que el que tiene el imperio de la muerte es nuestro enemigo, el diablo. Eso no suena lindo, pero está en la Biblia. Alá, lo que Dios le ama. Tiene el imperio de la muerte, Satanás. Ángeles de Satanás se mueven por la tierra ministrando esa terrible maldición a la humanidad. Pero el que tiene a Cristo no le tiene miedo a la muerte. Puede venir la muerte de Dios mañana y usted se ríe porque eso es ganancia para el que tiene a Cristo. Alá, lo que él vive. Ahora, el que no tiene a Cristo es el que tiene que estar bien alerta y agarrarse al Señor a tiempo. Porque si usted no tiene a Cristo y lo toca a la muerte para usted será pérdida eterna. Sea bendito, Señor Jesucristo. Todo el imperio de la muerte está en manos de Satanás. Al creyente, el ángel de la muerte puede tocarlo de afuera. Esto dejó de respirar. Pero tú como quieras va a desaparecer. Esto no es eterno. Si suena la trompeta ahora, lo que estamos aquí, que volemos, esto desapareció. Cuando haga así, tiene un cuerpo inmortal. Alabados a Dios, igualito al de Cristo. Si se muere antes del rapto, esto se va al hoyo y se pudrió. Sea cristiano o sea una persona que no se ha convertido. Pero los ángeles de Satanás se mueven ministrando la tragedia de la muerte. Es una maldición. Adán y Eva no fueron creados para morir. Fueron creados para vivir. El pecado fue el que los mató. Y esa es la situación hoy en día. La paga del pecado es muerte. Todo el que está aquí, que está en pecado, está bajo una sentencia de muerte ahora mismo. En cualquier momento que lo toque usted, la muerte sale de aquí del cuerpo perdido para siempre. Alábalo, que se le ama. Pero ya no hay muerte, ni hay condenación. Pero los que están en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Cristo ya redimió a la humanidad. Alabados a Dios. Derrotó al diablo, le quitó toda la potestad, le quitó las llaves de la muerte y las llaves del infierno. Alabados a Dios. El problema es que como la mayor parte de la humanidad está en pecado, el diablo sigue teniendo autoridad sobre ellos. Él tiene el imperio de la muerte. Todo eso se lo arrebató el Señor. Eso no tiene ya ninguna clase de autoridad sobre nosotros lo que tenemos aquí, Cristo Jesús. César es para ir al diablo en la cara y a los ángeles en la muerte también. Porque usted tiene autoridad total sobre ellos. Si usted como creyente se muriera ahora mismo aquí y se sale del cuerpo, y cuando vea a ese ángel frente a usted, ese Satanás, le dice, te reprendo diablazo en el nombre de Jesucristo, tengo autoridad total sobre ti, te quita, que voy para arriba. Alabados a Dios. Cristo lo dijo, no temas a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. A ver, que está en pecado, el alma está muerta ya. Está muerta espiritualmente. Si se muere, se va a la condenación. Y oiga, tengo cuidado que no es lindo. El que muere en pecado sale del cuerpo y Satanás se lo lleva para abajo. Ahí la persona se va al infierno. Esa es la muerte primera. Después viene más luego la muerte segunda. Estoy hablando de los que están en pecado. Si se muere usted ahora mismo, ahora mismo, se sale del cuerpo y sale perdido y se lo lleva Satanás, un ángel de Satanás, para abajo, para el infierno. Él tiene autoridad y derecho a hacerlo porque usted en su pecado se rindió a él. Lo dice la Biblia. Si predico algo que no está en la Biblia, tal vez hay cosas malas. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice, todo el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Satanás conoce muy bien la Biblia, mejor que nosotros. Ahora, pero se le amen. Si se muere la persona en pecado, él sabe que Dios no puede intervenir, que Dios no puede hacer nada, que si Dios se acercara o enviara un ángel de él a quitarle a esa persona que el diablo se está llevando, el diablo le diría, te lo adoro igual que yo. Te estás llevando mi propiedad. Dios no puede intervenir porque Dios es honesto. Dios no toca la propiedad ajena para nada. Pero, ¿quién le va a tocar a Dios? Uno de los que estamos aquí, que tenemos el Espíritu Santo, que estamos salvos. Si salimos del cuerpo, ¿quién se lo puede tocar? ¡Ay, Samaria Zahava! Fíjense que ángeles de Satanás se llevan al pecador que muere perdido hacia abajo, hacia lo profundo del infierno. Pero el que muere salvo, ángeles del Señor se lo llevan para arriba. ¿Quién quiere que el muere o se va para arriba o desciende para abajo? Y la Biblia lo dice que en la muerte uno se asciende para arriba, en brazos de ángeles. Esos son los de Cristo Jesús. Pero en la muerte, dice la Biblia, otros descienden para abajo. Se le llevan ángeles también. Pero ángeles de Satanás hacia el infierno. El silencio se le fue el gozo a mucha gente. No se le vaya el gozo. Acepta a Cristo y ríese en la cara del diablo en esta noche. Diga al diablazo, si me quieres tocar ahora, tócame, que me vuelco Jesús. Pablo de Cera, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¡Alabámosle a Dios! ¡Adiós! ¡Lisa, Maya, Zahava! Cristiano que está en firme, en el Señor no tiene miedo a la muerte, no tiene miedo al diablo, no tiene miedo a nada. Todo para nosotros es ganancia. Estamos hechos en Cristo Jesús. Venga lo que venga usted, es más que vencedor por la fe en Cristo Jesús, por la fe en la sangre que dio vida por los siglos y los siglos. ¡Alabámosle a Dios! ¡Ay, Samaya, Zahava! El que tiene el imperio de la muerte es el diablo. Y la primera parte grande, gigante y terrible del imperio de la muerte de Satanás es el infierno. Ahí se dan todos los que mueren en pecado porque ellos se rindieron voluntariamente a Satanás en su pecado. Se los lleva para ese territorio. Esa es la muerte primera, el infierno. Ahí era muerte segunda, pero vamos a dejarlo para después. Al lado que él vive. Cuentaba un pastor con una gran iglesia en este país que él entró en ayuno largos días con una unción muy especial de Dios. Y cuando a eso le trae ese día de ayuno cerrado solo con el Señor, el Señor labró y le dijo, entrega, que se acabó el ayuno. Le dijo, pero te voy a mostrar algo que muy pocos han visto de la fundación del mundo. Te voy a mostrar los ángeles de la muerte y te voy a mostrar el alma de una persona. ¿Y por qué Dios hace eso? Jesús lo dijo. Juan capítulo 3, verso 11. Jesús dijo, hablamos lo que sabemos. ¿Qué sabemos? Se supone que sepamos la palabra de Dios. Y hablemos de eso. Y la isla dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios para que todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Quiere decir que el que es cristiano hable todo conforme a la palabra. No se salga de ahí. No hable pamplinas ni vanidades humanas ni cuestiones que no sean limpias delante de Dios tampoco. Alabamos a Dios. Le ensucia la lengua hasta que se repetece otra vez. Alabamos a Dios. Pero también Jesús dijo, pero testificamos lo que hemos visto. Que sí que Él daría experiencias a sus siervos, a los creyentes que confirman la palabra. Para que los más increíbles los crean, a mí no me tienen que confirmar la palabra, yo sé que la palabra es verdad. ¿Cuánto están seguidos que la palabra es verdad toda? A nosotros no tienen que confirmar nada. Pero el que no se ha convertido, Dios quiere confirmar la palabra para que crean. Porque el anhelo de Dios es que todo el mundo crea. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y se salden. Esa es su buena voluntad. Dios no creó al hombre para el infierno. Creó el infierno y el lago de fuego para Satanás y sus ángeles. Para el hombre creó un reino de los cielos. Dios quiere que usted sea familia de Él por los siglos y los siglos. Oígalo, amigo. Dios quiere que usted sea familia de Él. Amigo, oígalo. Él quiere que usted sea hermanito menor de Jesucristo, el Rey. Alabamos a Dios. Por eso que está aquí en esta noche, amigo. Por eso que usted está aquí. Porque el Espíritu de Dios lo trajo a salvarlo. Lo trajo a salvarlo. No crea que sea que lo invitaron o que alguien lo trajo en su automóvil. No. A usted el Espíritu Santo lo agarró en esta tarde por una orejita y lo volvió para acá y te dijo no va a ver televisión esta noche, mijo. Alá, lo que se le llama. Esta noche no vas para el cine. Esta noche no vas a ver el Roller Day One. Esta noche no vas a dormir tan pronto. No tampoco. Esta noche vas a oír Palabra de Dios porque le quiero salvar. Que quiero dar vida. Que quiero dar victoria. Que quiero hacer que escapes de la condenación. ¡Uy, la soja, ama! ¡Poderoso Jesús! Aproveque su oportunidad que cuando el momento de Dios llega hay que aprovecharlo. Si el momento de Dios pasa de largo puede que no te vuelva a llamar jamás. El que tiene el imperio de la muerte es el diablo y la primera porción grande de su imperio es el infierno. ¡Qué terrible! Mi alma te alaba, Jesús. Porque el infierno es la muerte primera. Ahí se va todo el que sale del cuerpo muerto espiritualmente. En espíritu. El cuerpo al hoyo y se pudrió. Pero el alma ahí. En tormento. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y ese pastor que estaba en ayuno Dios le dijo te voy a mostrar un premio especial por los días en ayuno que la más vigimiento los ángeles de la muerte y el alma de la persona. Y el pastor salió y entregó su ayuno y a los pocos días la familia que tenía una nena que estaba en un hospital lo llamó ¡Corra que la nena se nos muere! Cuando el pastor llegó un médico que atendía le dijo si le queda una hora de vida es mucho. Y los papás le suplicaron que se cerrara con la nena solito allí hasta que pasara todo que ellos no querían ver el desenlace. Él se encerró y apenas se encerró oyó un ruido y miró y le sentieron dos personajes cayeron de pie en la habitación. El pastor dice eran de elevada estatura tenían alas enormes eran negros y de la mollera en la cabeza hasta la planta de los pies los rostros más horribles que yo había visto dice el pastor tenían aquellas dos criaturas lo que el Señor le dijo te voy a mostrar los ángeles de la muerte. Se pararon frente a la nena y la tocaron apenas la tocaron el pastor dijo dejar de respirar instantáneamente se murió esas ratas cuídense ministran muerte arriba y abajo diariamente miles y miles se mueren diariamente y la tragedia es que la mayor parte de los que se mueren mueren perdidos yo no me inventé eso esa estadística está en la Biblia Jesús lo dijo le dijo entrar dijo entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él los muchos van a la perdición y los pocos por la puerta estrecha hacia el reino de los cielos ¿cuántos entran ya por la puerta estrecha? te quedes ahí no salga atrás no mire para atrás como el gato sonríos y se le ama no mire para atrás como la mujer de Dios que se le va la bendición mire para arriba los que hay gente mirando para arriba los que hay gente no somos de abajo somos de arriba somos ciudadanos del reino de los cielos ya lo del mundo pasó alabados a Dios las cosas viejas pasaron todos nosotros fuese nuevo nuevo somos nuevas criaturas amén hoy salaya se ama benditos a Dios y el pastor dice pero cuando la tocaron y quedó muerta descendieron dos figuras más por el techo y cayeron en pie dice eran tan blancos que resplandeció la habitación abrieron la sala y golpearon a los ángeles del diablo y los tiraron para afuera de la habitación cuando los de papá entran los del diablo se tienen que ir y si no se van los echan alabos los de la alma ¡ay! ¡Samaya! ¡Esa va! ¿cuántos tienen ese Cristo? ¿cuántos tienen ese Cristo? los que tenemos a Cristo ángeles del cielo caminan con nosotros él lo dijo enviaré a los ángeles para que te cuiden en todos tus caminos ¡Gloria sea Dios! ¡No estamos solos nunca! ¡Pobreoso Jesús! y esos dos ángeles del Señor se sacaron al cuerpo de la nena y él dice que Dios cuando metió en la sala por debajo del cuerpo y cuando levantaron la sala ahí estaba el alma de la nena en la sala igualita que el cuerpo pero una figura espiritual y se elevaron y se llevaron el alma de la nena para el cielo ¡Sorríganse! 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 Si usted si usted es creyente dice como Pablo tengo deseo de morirme e irme con Cristo lo cual será mucho mejor ¿Cuántos le gustan irse con el Señor ahora mismo? ¿Todo el mundo está loco por morirse? ¡Alabos! ¡Sorríganse! 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 Bueno que es natural si para mí el morir es ganancia ¿Quién no quiere ganancia? ¡Hay poder de Jesucristo! Ángeles de la muerte el creyente no le tiene miedo a eso a esa fiera porque sabe que nos pueden tocar lo de afuera pero cuando salimos para afuera los miramos cara a cara ¡Tengo autoridad sobre ti! ¡Alabos! ¡Lo Señor le ama! Aparte que hay ángeles del Señor que aparecen y los toman y para arriba en la muerte los ascienden ángeles del Señor se los llevan y en la muerte otros descienden ángeles de Satanás se los llevan el que tiene el imperio de la muerte es el diablo y para ahí abajo para el infierno van multitudes que mueren en pecado ¡Se ha bendito el Señor Jesús! Es un viaje lindo los científicos dicen que hay como tres, cuatro, cinco mil kilómetros desde aquí hasta abajo hasta lo profundo hasta el corazón de la tierra ahí está el infierno ¡Qué silencio! parece que más un temporal sonríase que Cristo le ama mi alma te bendice Jesús en una ocasión yo estaba orando en mi hogar y estaba en una habitación hacía horas que oraba ya era probablemente de madrugada me sentí cansado y me recosté en un sillón que se reclinaba y quedé reclinado en el sillón y ahí seguía orando sentía una unción de oración y oraba y oraba y oraba de pronto sentía a alguien que estaba a la habitación y yo dije ¿yo cómo puedo entrar si estaba por dentro con ese rojo cerrado? pero el personaje entró y cuando llegó se pegó por detrás de mí me puso una mano por encima de la mía y la otra por encima de la otra yo estaba con las manos sobre los brazos del sillón y él puso los dos brazos sobre los míos y yo dije señor ¿eres tú o es el otro? alabó que él vive hay dos aquí sonríase se le llama hay el señor o alguien que el señor envíe o el diablo o alguno de sus secuaces pero cuando me habló y me pidió la persona de mi hogar por el nombre entrégame y me dijo el nombre yo sabía que era del diablo porque aquella voz aquella voz era horrible y yo le dije ¡no! cuando le dije eso ¿por qué dije eso? porque usted como creyente sabe que lo que liga en la tierra es ligado en el cielo y el creyente que está firme liga a todas las familias de suyo al cuerpo de Jesucristo y no hay diablo que desligue eso y esa persona en mi hogar no estaba muy firme en esos días y él venía a buscarla pero cuando yo le dije ¡no! se le hago a la fiesta ¡alá! lo que se le dan porque yo había ligado esa vida al cuerpo de Jesús y el diablo no puede desligarlo que un creyente con la autoridad total de Cristo liga ¡no puede! a menos que usted no lo sea voluntariamente el que se vende voluntariamente a él esclavo de él se vuelve pero cuando yo le dije ¡no! sentí cuando me envolvió en algo que parecía un lienzo y cuando yo me sentía envuelto se me fue la respiración y el personaje desapareció y yo traté de pararme en el sillón y no podía y volví a tratar de pararme y no podía hice una fuerza sobrenatural y quedé de pie en la habitación y caminé pero cuando me miré para atrás el cuerpo mío estaba en el sillón tirado sobre el sillón yo me quedé atónito me moví me metí en el cuerpo de nuevo y trataba de pararme y no podía pararme con el cuerpo el cuerpo estaba muerto sonríe si le llamas pero fíjense que el personaje ese en cuanto se me fue la respiración y mi cuerpo quedó inmóvil en el sillón ese desapareció porque él sabía que lo de adentro no lo podía tocar tiene otro propietario a la revolución y cuando yo vi que no me podía parar con el cuerpo que el cuerpo no tenía fuerza no tenía vida me sacó un grito cristo ayúdame mire mi un salte que ahí despide en la habitación con cuerpito y corría el poder como corriente por todos lados por la cabeza por los brazos ay sama por todas partes del cuerpo eso lo dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque esté muerto vivirá sonríe si se puede alabamos y adiós cristo vive el que se muera es porque quiere morirse porque hay alguien que compró vida para toda la humanidad el que quiere el imperio de la muerte es el diablo pero tal vez no tal y mi Jesús le quitó las llaves lo dejó sin llaves y sin llavero sonríe si se le llama todo el poder lo tiene Cristo Jesús y ese poder está en la iglesia de Jesucristo todo el que hay entero del espíritu tiene la autoridad total de Jesús contra el diablo contra los ángeles de la muerte contra todo alabamos y a Dios que tiene que vivir la vida que le va a entrar el evangelio para que esa autoridad se manifieste sea bendito el señor Jesús el que tiene el imperio de la muerte es el diablo y ese imperio comienza desde lo profundo del infierno las añadiduras que tiene que vamos a ver ya mismo sea bendito el señor Jesús y ahí él es el jefe sea bendito el señor Jesús ahora desde el infierno Satanás envía continuamente emisarios para aquí afuera a matar robar y destruir si el imperio de la muerte envía a matar se nos juega cuídese eso que la Biblia dice no le deis lugar al diablo porque su asunto es matar y su gozo es matar a los seres humanos son la creación del Dios del cielo bendito sea Jesús ahora será cierto verso vamos a probar con la Biblia las cosas que desde el infierno envíe emisarios para afuera a hacer mil maldades oiga con cuidado Apocalipsis capítulo 13 verso 1 dice la Biblia que Juan vio en visión una bestia terrible que salía de lo profundo del mar y entraba en la circulación aquí afuera en la tierra si dice donde salía de lo profundo del mar venía del infierno atravesó los océanos y llegó aquí afuera y que bestia es esa porque conoce la Biblia sabe que esa es la bestia que va a entrar en el hombre que va a ser el anticristo aquí abajo y dice que el diablo y dice que el diablo le pasó su trono oiga ese pájaro tiene su trono le pasó su trono y toda su autoridad a esa bestia ese es el espíritu satánico que va a entrar en el anticristo ese personaje está en algún sitio por ahí y va a ser posible que toda la tierra corra detrás de él como esclavo tiene toda la autoridad del diablo y el trono va a reinar va a ser un rey ese anticristo y la isla dice claro que en la Europa occidental diez reinos se le entregarán y formará el séptimo imperio mundial la resurrección del imperio de Roma porque ahí estaba Roma anteriormente pero mira donde sale de lo profundo del mar subiendo esa bestia y sale a la orilla para entrar en ese hombre dice que los océanos cubren gran parte de la tierra quiere decir que el infierno está allá abajo y hay lugares que está cubierto por océanos algunas partes del infierno salió de una parte donde el océano está encima y sigue subiendo como si nada respirando como los tiburones por el agua para arriba a nada lo que él vive sea bendito el Señor Jesucristo toda la autoridad del diablo estará en ese hombre y le entregó su trono va a reinar va a ser rey aquí afuera pero los que están aquí que tienen a Cristo sonríase que antes de que esa bestia aparezca volamos nosotros como águilas para el reino de los cielos alabándose a Dios algunos dicen no la iglesia pasa por la tribulación bueno usted sí porque esa es la fe suya o sea me saluda el anticristo de parte mía alabó que el Señor le ama pero los que conocemos la vida sabemos que el Señor nos prometió por cuánto ha guardado la palabra de mi paciencia yo también te libraré de la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra alabándose a Dios a Samaya a Sáhaba poderoso Jesús mi alma te alaba Jesús Bocalipsis 13 verso 11 dice que Juan vio otra bestia que salía de la tierra eso salió del infierno y sobre el infierno le cabía era tierra no había océano y por ahí salió y subió arriba y esa es la otra bestia que va a ser el lugarteniente principal del anticristo que la vida le llama el falso profeta ese es el que hará las obras y los milagros para que crean en el anticristo y oiga esto y ese va a levantar una estatua que habla y va a levantar que la gente adore esa estatua que el que adore esa estatua la misma estatua la manda a matar son los días que vienen bueno si hoy en día adoran estatuas muertas paralíticas soldas y mudas que ni ven ni oyen ni andan ni hablan ¿cómo será cuando aparezca una estatua que habla? caerá de rodillas medio mundo ese es el estatua del anticristo dos bestias que salieron de lo profundo del infierno para afuera a hacer esa obra terrible de la grande tribulación ¿cuántos van a estar aquí abajo en esos diez? no díganme ahora ni levante la manita tampoco a nada lo que él vive que antes de que esas bestias aparezcan suena una trompeta y a la voz del arcángel y al son de esa trompeta el propio Jesús desciende del cielo alabándose a Dios viene como la roya en la noche a arrebatar el pueblo que está unido a él a toda profundidad y llevárselo para el cielo a la cara hermanito que está aquí entiendas claro él viene a buscar una iglesia no es cualquier evangélico no es cualquier denominación que no cree en sanidad divina ni cree en el milagro ni cree en la santidad ni cree en el nada viene a buscar una iglesia sin manchas ni arrugas una iglesia gloriosa una iglesia inmaculada una iglesia santa ¿por qué no dijo Amén ahora? a nada lo que olviden que sigue no es cualquier creyente son creyentes convertidos profundamente al Señor que han nacido de nuevo y que viven conforme el sentir de arriba que está en la Biblia se ha glorificado el nombre de Dios ahora oigan esto con cuidado para que usted vea como el imperio de la muerte de Satanás comienza en el infierno más las añadiduras que vienen dice la Biblia profeta Isaías capítulo 28 verso 15 dice que en los días terribles que vienen de la gran tribulación los hijos de Israel van a hacer un pacto con la muerte y convenio con el infierno el que conoce la Biblia sabe que el pacto lo van a hacer con el anticristo pero el anticristo dice que tiene el trono del diablo y toda la autoridad del diablo si van a hacer un pacto con la muerte y el que tiene el imperio de la muerte y el que tiene el anticristo es el diablo pues van a hacer un pacto con el diablo pero increíble como los hijos de Israel que hay en un lazo como es cuando el profeta Isaías es uno de los profetas mayores de ellos y los tiene escrito ahí de hace miles de años pues dice si el diablo el diablo tiene un poder persuasivo que cualquiera que se descuide cae en el lazo al lado que él vive ¿cuántas veces el señor le dijo a Eva y a Adán que si comían de aquel arbolito morían y el diablo le dijo a Eva no, no mueren nada se van a poner igual que Dios y le creyó al diablo le creyó al diablo no le crea al diablo nunca el diablo es un mentiroso homicida desde el principio mentiroso y padre de toda mentira verdadero y fiel es Cristo Jesús el Hijo de Dios él a ese créale a ese que esa es la verdad esa es la verdad ese es el que tiene justicia preciosa divina para todos los que estamos aquí en esta tierra gloria a Dios bendito sea su nombre mi alma te alaba Jesús y van a hacer ese pacto con la muerte y convenio con el infierno y el convenio es con quien con el diablo con su agente el antiguista que fuera que sí que el imperio de muerte de Satanás comienza en el infierno pero eso no es lo único que tiene que más cubre el imperio del diablo Juan capítulo 16 verso 11 Jesucristo dijo y ahora es el juicio del príncipe del mundo mire como le llamó al diablo príncipe del mundo la palabra príncipe que quiere decir jefe o principal quiere decir que el principal aquí en este mundo impío es Satanás mire que clase de jefe tiene el mundito este sonríe si puede ten cuidado los evangélicos quiten los ojos del mundo ese alabar al hermano que se le ama mire para arriba la vida de Sergio levanta la cabeza levante la cabeza mire para arriba alabamos a Dios aparte del mundo aparte del mundo gloria sea Dios nosotros nosotros la iglesia estoy hablando del creyente evangélico que tiene el Espíritu Santo que sentimos ríos agua viva que corre por nuestro interior que creemos en el evangelio como está sanidad divina milagro santidad bautismo Espíritu Santo hablar en lengua lo que creemos todo eso somos la iglesia de Jesucristo sonríe si el Señor le ama nosotros somos la novia de Jesucristo cuantas son novia de Jesucristo levanta la mano bien alto oiga que buen gusto usted tiene un novio tan lindo como ese sin embargo usted ve montones evangélicos gozándose del mundo y novelitas mundanas en la radio y novelitas mundanas en la televisión y bolseo y lucha libre que son asquerosidad pues el lucha libre son dos cosas paganas entonces tiene dos novios un novio precioso señalado entre 10 mil perfumado con vida eterna y un diablo asqueroso no se ha bañado nunca se ríe así así a la ama ¡CREDUJEEELE! ¡CRISTO VIENE! ¡APARTE ES A DEL MUNDO! ¡AY! ¡SA LA BAZA! ¡APARTE ES A ESQUEROSIDAD! ¡EL PRÍNCIPO DEL MUNDO! ¡ES EL DIABLO! que sí que el imperio del diablo empieza en el infierno donde envía misarios para acá afuera y a donde envía millares que en su pecado se arrendió él imperio de muerte el infierno es la muerte primera ahí comienza su imperio pero ese imperio se sale para afuera y cubre todo este mundo todo el mundo el príncipe del mundo el principal el jefe del mundo le apuesto al palo dijo Satanás el dios de este siglo mire que clase de nombre fíjense esa fiera mi alma te alaba Jesús y sí que lo que estamos aquí en el mundo pero no somos del mundo tenemos que tener los ojos arriba y el corazón arriba y la Biblia que no es de abajo que es de arriba es nuestra regla de fe y nuestra ley alabos si pueden ¿vale? y si nosotros no somos del mundo y el príncipe aquí es el diablo ¿qué hacemos entre metidos aquí abajo en este infierno? sonríense que le llaman ¿qué hacemos aquí si no somos aquí? y esto es el diablo eso es lo que hacemos nos han prestado por dos días para pelear con el diablo y quitarle las propiedades quitarle las propiedades hermano hermano quitarle las propiedades quitarle las propiedades los violentos arrebatan el reino del cielo quitarle las propiedades es con la fuerza de Cristo no es con la fuerza de suya no es con fuerza ni con ejército es con mi espíritu alabamos a Dios que le quitamos las propiedades a Satanás para eso estamos aquí alabamos a Dios para llevar luz liberación redención a los perdidos alabamos a Dios ahora el Evangelio que está aquí los 11 de las cosas del mundo está en adulterio espiritual tiene dos esposos alabamos a Dios no, no, no denle un punta a pie a ese asqueroso y abrájese con Cristo y métese dentro de él y sumérjese en él y escóndese escóndese que cuando le venga a dar a usted tropiece el puño con Cristo porque usted se escondió adentro ahí es donde el pobre diablo pierde hasta la mano con mi alma te alaba a Jesús ¡Gloria sea su nombre!